Este es un breve informativo de Noticias 12. Ante los altos costos de la canasta básica, esta debería ser revisable, según Defensoría al Consumidor. Avanza el proceso sinodal en la Arquidiócesis de Managua. El Consejo Nacional de Universidades juramenta nuevas autoridades de la Universidad Nacional Politécnica, la que antes era la UPOLI. La Organización Mundial de la Salud urge a los países ricos aportar recursos para plan internacional contra el COVID-19. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.